BlackBot House presenta La anomalía ha comenzado. La ruptura de la línea espacio-tiempo está presente. El Vortex está por abrirse. Queda con ustedes los creadores del FBS y fundadores de BlackBot. Fernanda Rocha y John Black. FBS y todas, y las compañías que están involucradas. En verdad, wow, es un placer. Pues vamos a arrancar. Futuros de la humanidad. La humanidad está entrando en un proceso de liminalidad. Un estado de transformación que definirá nuestra dinámica social, política, económica, tecnológica, artística, cultural y deportiva. Una disrupción que nos llevará a cuestionarnos profundamente qué significa ser humano. Futuros de la humanidad. En el FBS 2024. Power by 3M. Y presentado por BlackBot. Queda con ustedes Fernanda Rocha. Fundadora y socia de BlackBot. FBS. Gracias. Pues a mí me tocó la gran responsabilidad de inaugurar esta sesión de conferencias que están enfocadas, como ya lo escucharon, en el bloque de los futuros de la humanidad. Y voy a comenzar, pues como siempre, con una historia. Y esta historia, antes de comenzar a contárselas, quiero que sepan que esto que voy a comentar es un contraste, ¿no? Porque como ya están viendo en la pantalla, después de mí va a estar Genaro, Mauricio y Piñeiro, José, que ya están acá, lo cual lo hace todavía más emocionante. Y yo voy a comenzar con esta historia. En estos cuatro años, después de la última vez que nos vimos, quienes nos vimos, pasaron una serie de cosas. Entre ellas, una pandemia, por supuesto. Y en medio de esa crisis, John y yo nos sometimos a experimentar otras latitudes, otros lugares, y tuvimos la fortuna de estar en Barcelona. Y estando allá, vimos este video. Este video pertenece a una colección de este artista que se llama Bruce Conner. Y la exhibición se llama, justo como dice en la pantalla, La Luz de la Oscuridad. Y encerrarte en un cuarto a ver este video es impactante. Y de ahí se desencadenaron una serie de señales en las que comenzamos a ver películas, contenido, narrativas que nos evocan a esos momentos. Y entonces empezamos a rascar más y más y cuestionamos, ¿somos esto? Somos esto porque seguramente quienes estuvieron vivos en ese momento o sus padres o abuelos lo recuerdan perfecto. Pero a mí, como una persona que nació y creció en los ochentas, ver esto me resultó impactante. Así que comencé a investigar un poco más. Y esto que están viendo en pantalla no es otra cosa más que la simulación realista con datos del que pasaría si a la humanidad se le ocurre detonar o activar todo el potencial militar y armamentístico que tenemos hasta el momento. Y ver esto, de nuevo me estremoseó porque dije, no es algo que pasó. En muchos sentidos y metafóricamente hablando, la bomba sigue estallando. Y eso me causa escalofrío. No solamente por lo que significa en términos de la vida, la muerte, el poder, el control y todo lo que hay alrededor de esta temática, sino porque me hace cuestionar este potencial destructivo que tenemos. Es increíble ver algo así. Sin embargo, como soy un alma curiosa y para quienes me conocen, no puedo estar quieta. Comuncé a investigar, dije, ¿estas solo son narrativas? ¿Solo son las historias que nos estamos contando? ¿Quiénes las están contando? Y me topé con una entrevista de este señor de que no soy tan afín, pero me gusta consultar mentes a las cuales no soy tan afín para cuestionar mis propias creencias. Entonces, dije, a ver, Yuval, que a veces tiene mucho que decir y encontré esta entrevista. We are now in a new era of wars and unless we re-establish order fast, then we are doomed. Yuval Noah Harari, one of the brightest minds on Wallet Earth, historian, best-selling author of some of the most influential non-fiction books in the world today. I think we are very near the end of our species because people often spend so much effort trying to gain something without understanding the consequences. For example, you will get to a life where you can live indefinitely, but realizing that you have a chance to live forever. But if there is an accident, you die, the people who will be in that situation will be at a level of anxiety and terror unlike anything that we know. Then you have artificial intelligence and the world is not ready for it. It's the first technology in history that can make decisions by itself and take power away from us to hack human beings, manipulate our behavior and make all these decisions for us or about us, whether to give you a loan or whether to give you a mortgage, dating us, shaping your romantic life. But the real problem is that increasingly the humans at the top could be puppets when the most consequential decisions are made by algorithms, noble financial decisions, wars. This is extremely dangerous, but it's not inevitable. Humans can change it. but with what's to come, are you optimistic about the future? I'm very worried about two things. First of all, próximamente. No les iba a poner las dos horas de la entrevista, solo era para que vieran cuál es el discurso o está siendo el discurso de una de las voces. Sí, como bien lo mencionaba al inicio del video, más populares, más escuchadas, etc. Y me di cuenta de que inevitablemente la narrativa que se está popularizando en todos los aspectos es esta narrativa bélica. Pero no solo me quise quedar al nivel de las narrativas, dije, a ver, ok, esto es lo que se está diciendo, pero detrás de esta historia que se esconde. Y encontré esta información en donde, de igual manera, a través de la visualización de datos, nos ofrecen qué es lo que está pasando en este momento en diferentes partes del mundo desde el punto de vista de los conflictos. No voy a dejar esto, sino más bien me gustaría mostrarles la siguiente imagen, en donde nos damos cuenta que a donde quiera que volteamos de este globo tenemos conflictos, algunos nuevos, algunos que han evolucionado, que se han mantenido, que han permanecido, que se han transformado en nuevos conflictos, que se han dividido a su vez en nuevos conflictos. En todas partes del mundo tenemos en nuestra región, pero también en Europa, en África, incluso en lugares que a veces no volteamos a ver, porque estamos tan ocupados e inmersos en nuestra propia realidad y en nuestros propios conflictos que se nos olvida que habitamos esto en conjunto con otros seres humanos. Y ustedes seguro están acá de ya empezamos bien, ¿no? O sea, como, ¿qué? ¿A eso nos trajeron a este lugar? ¿A perder la esperanza de la humanidad? No. Justo por todo esto que acabo de comentar, me di cuenta de algo valiosísimo a través de toda esta conversación. Y es que, así como tenemos este poder destructivo, este poder que ya nos enseñaron los videos, los gráficos, en donde en cualquier minuto, en cualquier momento parece estallar cualquier cosa, tenemos el mismo potencial a la inversa. ¿Qué quiero decir? Esa misma poder de destrucción se revierte al poder de la creación. Solo es cuestión de tomar acción y tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las que consideremos que sean mejores para mejores futuros posibles, para futuros más inclusivos, para futuros más diversos. Esa es la buena noticia de todo este potencial, que si tomamos esas oportunidades, podemos, a través de herramientas como la creatividad, la innovación, el propio diseño de futuros, cambiar este timón que pareciera ir hacia la nada, ¿no? Hacia el derrumbe, hacia la catástrofe. Y algo que va a pasar acá es que les voy a compartir también otro de mis experiencias de caza de libros que he atravesado los últimos cuatro años y uno de ellos es este señor que en 2008, antes de que ocurriera la crisis inmobiliaria, advirtió en un libro diferente a este que la crisis podría ocurrir. Y en este último que se llama Mega Amenazas, nos advierte de nueva cuenta esto, nos dice que nuestra generación va a vivir el fin de la era de crecimiento y podría ser una mala noticia, pero por otro lado me alegra, ya basta, ¿no? No podemos, quienes nos creímos, no podemos crecer exponencialmente, hay un tope, simplemente los recursos, el planeta mismo, tú, a ver, corre 18 horas seguidas, tenemos un tope, no podemos seguir creciendo sin experimentar las consecuencias negativas que esto podría tener. De esta manera, ya en términos de reportes que no voy a aburrirlos acá con datos, por supuesto que hay un montón ya de informes de la Unión Europea que nos hablan de los posibles riesgos que vienen para este año, que a mí me llama la atención, digo, no los voy a mencionar todos, pero sobre todo el ascenso de la India, que es una posibilidad, que la India pueda convertirse en una gran potencia, que las elecciones se van a llevar a cabo en la mitad del planeta del mundo, todas estas cosas que nos están ocurriendo ahora mismo, pero sobre todo, algo que me llamó la atención fue que, de nueva cuenta, aunque estamos inmersos en este caos, seguimos haciendo cosas como los Juegos Olímpicos, que vale la pena mencionar que los últimos Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en la misma serie fueron hace 100 años, 1924. Esto parece hasta incluso una cábala, ¿no? Espero que no, porque ya supimos lo que pasó en ese momento. Entonces, vean cómo hay patrones, señales de historias que ya nos hemos contado, que ya hemos atravesado, que ya hemos vivido. Y bueno, como ya lo mencionamos en otros contenidos, también está el informe de riesgos globales, en donde, a pesar de la urgencia climática, seguimos preocupados por otras cosas que también son urgentes, la desinformación, fake news y todo este tema. Y eso para los próximos dos años, pero para los próximos días, pues estos temas, ¿no? Es decir, la realidad, como ya lo dije, está compleja. Y sobre todo, esa complejidad nos mete a su vez en otras nuevas, como es el futuro del trabajo, que el último reporte que tenemos, pues es del Foro Económico Mundial hablando al respecto. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Pareciera que no hay esperanza, pero como le dije a su momento, sí la hay. Sí la hay. Y por ejemplo, hay otros datos que nos dicen, a ver, ¿qué es lo que más necesitamos en este mundo con sus complejidades? Desde el punto de vista tecnológico, necesitamos estas habilidades, habilidades cognitivas. No aprender, no es la prioridad de acuerdo a este informe de aprender a programar o usar inteligencia artificial, sino nuestras habilidades, pensamiento analítico, pensamiento crítico, que es para mí también lo más importante. Esto que están viendo en pantalla ahora mismo nos habla de algunos análisis que se han hecho sobre la proyección de los trabajos o empleos que van a desaparecer versus los que están apareciendo. Y creo que también debemos tener cuidado con estas promesas que a veces nos hacemos de, bueno, sí va a desaparecer esta gran cantidad de empleos, pero van a generarse nuevos. ¿Qué tipo de trabajos van a ser esos? Porque si van a ser millones de nuevos empleos no dignos, con las mismas irregularidades, pues no tendría sentido generar ese nuevo tipo de trabajos, ¿no? Como les decía hace un momento, lo más importante de todo esto es tomar la oportunidad, oportunidad de podernos intervenir, reinventar, llenar de nuevas habilidades, capacidades y sobre todo de entender que esto es sistémico. No vamos a lograr solo pensando en un rubro. Por esto este evento abarca muchos temas que obviamente es imposible abarcarlos todos, ¿no? a profundidad. Sin embargo, lo que tenemos que comenzar a pensar como humanidad más allá de toda esta complejidad externa que ya es bastante es en esto. Lo decían hace un momento en la parte humana, en la parte ¿quiénes somos nosotros en este juego? Desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la percepción, de la acción, de la emoción, ¿qué significa todo esto? Lo que sé, lo que hago, lo que percibo, pero también es momento de cuestionarnos ¿qué es lo que no sabemos? ¿qué es lo que no percibimos? ¿qué no estamos percibiendo? ¿qué no estamos sintiendo? Porque en esas áreas de oportunidad es donde se encuentran realmente las brechas en las cuales podemos rascar para salir adelante de esta complejidad en la que hoy estamos inmersos. A través, por supuesto, de nuestra propia singularidad, que ya también de eso se va a hablar el día de mañana. Y luego, sobre ese humano que ya es muy complejo, pues tenemos nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Que por supuesto, al tenerlos, se los heredamos a estas tecnologías que hoy estamos programando y que no hacen más que, pues, tener repercusiones como el sesgo de autoridad, que es la tendencia que tenemos a atribuir como mayor opinión o mayor relevancia a ciertas opiniones, o por ejemplo, el sesgo de confirmación. Digo, no es una clase de sesgos, pero a donde quiero llevarlos es que al final del día, cuando vemos esto de manera integral, de las macrofuerzas que hoy están moviendo al mundo, de la tecnología tocando cada una de esas macrofuerzas, no debemos olvidar que en medio estamos nosotros. Y ahí es donde realmente se juega el futuro de la humanidad, en cómo esta interconexión al final del día nos vuelve posiblemente una humanidad aumentada. ¿Qué significa eso? Estamos todavía en un momento en el que podemos tomar la decisión de hacia dónde queremos llevar todo este tema algorítmico, tecnológico, hacia dónde queremos usar estas herramientas, con qué fin, con el fin del sometimiento de nosotros mismos y cediéndonos ante la algocracia y decir, bueno, ya, que mi vida la domine un algoritmo, o realmente tomarla como una oportunidad, como una prótesis de nuestras propias insuficiencias para extendernos hacia allá. Sin embargo, hay riesgos, riesgos que vimos desde que estas personas, como el que ven en pantalla, comenzaron a explorar, Neil Harvison, comenzaron a explorar qué pasaría si nos implantamos algo para extender nuestra humanidad a partir de una deficiencia. Pero hoy volteen a ver su mano o su bolsillo y ustedes ya tienen un teléfono móvil que ya los hace humanos extendidos. Es una prótesis, ya no podemos salir de la casa sin ello, ¿no? Ya está ahí, no es algo que va a pasar, no estamos acá hablando de, ah, en el futuro la gente va a estar sometida a pantallas. Estamos en ese momento. Y si ahora mismo estamos en ese momento y ya lo supimos, ¿qué pasaría? Y aquí dijo esta posibilidad, ¿qué pasaría si de repente cedemos y entonces todas nuestras actividades humanas se ven medidas y plasmadas en un dashboard? Decimos, sí, ya mira, es mucha chamba hacerse cargo de este cuerpo, yo voy a ceder todo lo que hago a la tecnología y ya estamos haciéndolo de poco en poco. Me preocupa eso porque entonces tendríamos un dashboard de administración artificial, hemos decidido llamarle así especulativamente, en el que interferirían inteligencia artificial, blockchain, automatización, hipervigilancia, neuroderechos, etcétera, ¿no? Y entonces tendríamos todo un ecosistema que posiblemente resolvería nuestra vida y meteríamos ahí análisis de nuestro comportamiento, de nuestra salud y de todo, el tema es pensar a cambio de qué. ¿Y quién podría estar detrás o interesado en estas tecnologías? Porque hoy no solamente es la parte privada de estos magnates tecnológicos, Google, Amazon, etcétera, sino ahora también para los gobiernos está siendo atractivo poder tener estos datos. Al final del día, como Jair Leonard menciona, hoy es un momento en el que estamos construyendo, sí, por supuesto, el futuro, pero es el mayor, el momento en el que más nos hemos enfrentado esta posibilidad de ser superhumanos y de convertirnos en dioses, ¿no? Esta entidad con capacidad de dar vida a algo distinto. Esa es la oportunidad que hoy tenemos, esa es la bomba que hoy tenemos a nuestra mano, esa es la bomba que sigue explotando. Y bueno, como lo decía, esto ya ha ocurrido, está ocurriendo ahora mismo, estamos cediendo ante esto y proyectos especulativos como el de Ectolive que posiblemente nos aterran o nos entusiasman, hay estas perspectivas, en donde llegáramos a tal grado en el que digamos, sí, ya todo va a ser algorítmico, vamos a ser bebés bajo diseño, ya quiero un hijo con estas características, asegurarme de que va a tener el coeficiente intelectual para entrar a la mejor universidad del mundo, ¿no? Y sé que esto pareciera, y sí, es un proyecto especulativo, afortunadamente aún es ficción, pero quiero que vean una fotografía de lo que, si no hacemos nada y decimos, ok, podemos ceder, esto es algo en lo que se podría convertir esta algoritmización de todo lo que hoy estamos viviendo. Compañías como Spotify que tú dirías, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esto que estás hablando? Bueno, sus creadores, su fundador, está involucrado en estos temas, en EcoHealth, y les preocupa y les apura muchísimo tener esta información y no es la única compañía que esté invirtiendo en biotecnología o en neurociencia. Tenemos otras tantas que estamos viendo aquí involucrarse en todo el tema neurológico, biológico, por eso Neuralink, por eso todas estas herramientas. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues a, como ya lo mencioné, a estas posibilidades, ¿no? De cuantificar cada una de las cosas que hacemos, cada una de las cosas que pensamos, inclusive. Por lo tanto, estas noticias de Neuralink y de todo lo que viene y ha estado viniendo en los últimos meses, no hay que verla solamente, y esa es mi invitación, desde el punto de vista de la maravilla que sí provoca, no lo niego, pero también desde el punto de vista crítico, de cuestionarnos a dónde nos lleva esto, a dónde nos está llevando, a dónde podría llevarnos si seguimos en la misma ruta. Esto que están viendo ahora mismo es de la Universidad de San Francisco, en donde ya más allá de lo que hizo Neuralink, ellos ya lograron que se comunique el cerebro computadora humano. Por eso les decía, no es algo que va a pasar, es algo que está pasando y podría aparecer aquí una historia de conspiración, pero desafortunadamente no lo es, es una realidad. Por eso países como Chile están abogando en nuestra región por los neuroderechos. ¿Quién va a defender ese último bastión que nos queda, nuestros pensamientos, la forma en la que coordinamos y estructuramos ideas? ¿En manos de quién está cayendo esa información? ¿Por qué la quieren? ¿Para qué la quieren? ¿Cómo la usan? ¿A dónde va? Y no es, por supuesto, Chile el único país del otro lado del mundo, España, y algunos otros están interviniendo en esto, y como lo habíamos hablado anteriormente en un reporte que hicimos en Blackboard, ya nos preocupábamos por esto. Quiero cerrar con esto último, que no solamente es la parte tecnológica, sí, pero que interviene con la parte de las relaciones sociales. Por supuesto que esto no les es extraño. Ya hemos visto esta relación humano-máquina llevarse a un nivel de storytelling fascinante, pero esto ya dejó de ser solamente una película y comenzamos a ver nuevas narrativas, sobre todo desde la parte publicitaria, que es quien empuja masivamente. Y nos dimos cuenta que Miquela, que es un ente artificial, pues ya podía besar a una de las modelos más importantes de este momento. Y eso nos hace cuestionar, ¿hacia dónde va? ¿Esto va? ¿Esto va a ser real? Y cuando analizas e investigas toda la información que hoy hay, te das cuenta que no es que va a ser real, es que ya está pasando, hoy pasa con réplica. personas que ya están sufriendo la pérdida de estos seres que no existen y que les está doliendo como si realmente existieran. Y como esto tenemos muchos ejemplos, ejemplos que nos llevan a cuestionar hacia dónde va la relación del humano-máquina, a crear nuevos conceptos como la fictosexualidad, que es estas realidades o relaciones de ficción. Pero si es ficción o no, porque para mí es real, yo siento amor por estos gentes, ¿no? Y ahí vienen otras conversaciones filosóficas que vamos a explorar más adelante. Pero los primeros casos ya pasaron. Este señor se casó con un ente artificial y luego la empresa murió y dejó de dar servicio. Entonces, ¿qué? ¿Se murió su esposa? ¿Qué significa esto? Que nos da risa, por supuesto, quizás risa nerviosa de decir qué está pasando, hacia dónde vamos. Pero lo que está pasando es esto, es que al final del día llevamos más de 100 años creando todas estas emociones, como lo dice el director de BMW, que me voy a regresar tantito, pone este video. De nueva cuenta Miquela siendo protagonista de uno de los anuncios más impactantes del último año, en donde se cuestiona a Miquela qué se siente ser humano y, bueno, obviamente lo experimenta a través de un BMW, pero más allá de la comercial es el pensamiento filosófico de esto. En fin, no los quiero abrumar con más y tampoco me quiero robar tiempo de los siguientes conferencistas. Lo que quiero es que vean que esta conversación está, está por parte de las marcas, está por parte de personas que tienen la capacidad económica de inyectar y de promover y de difundir estas narrativas. Pero eso no significa que está perdido, no significa que ellas tienen el control, significa que nosotros podemos crear un mundo distinto. Sobre todo, por ejemplo, estas personas que tienen empresas enfocadas a esta humanidad extendida, nos dicen esto, somos humanos en transición hacia nuestro siguiente paso en la evolución, como si fuéramos ya no el Homo Sapiens, sino algo más que está por convertirse. Pero algo que quiero dejar antes de despedirme es lo siguiente, que es algo que me preocupa, me ocupa y me pongo a ello a tomar acción y ver qué se puede hacer. Detrás de todo esto que acabo de platicarles, se encuentra un pensamiento consistente, investigado, que es el pensamiento TISKREEL o TISKREAL si lo queremos decir en español. ¿Qué significa este pensamiento? El pensamiento que está detrás de todas las tecnologías que hoy se están desarrollando y que no nació en este siglo. Es un pensamiento que viene de tiempo atrás, de tiempos de la guerra, de la guerra fría, en donde hoy estamos. ¿Qué significa este término de TISKREEL? Bueno, cada una de estas letras es una inicial en donde la T de transhumanismo. Pareciera increíble pensar en transhumanismo, ¿no? Decir, claro, humanos que viven más, que viven para siempre, inclusive, pero el tema es que estas personas tecnológicas no están pensando que los nueve millones de habitantes que somos, mil millones de habitantes que somos, seamos quienes trasciendan a este transhumanismo, sino solo unos cuantos. Acosta, posiblemente, y citado por algunos de ellos, inclusive de la pérdida del 98% de la humanidad. Entonces, cuando te das cuenta que tienen este tipo de pensamientos o el extropianismo, que es esta mejora continua de unos cuantos, ¿a qué suena? ¿Le suena Hitler? ¿Le suena, no? ¿Hacia dónde estamos teniendo estas ideologías? Tenemos el singularitarismo, que es ese momento en donde la tecnología cobra vida de alguna manera igual, ¿a costa de qué? La C significa cosmismo y es esta idea de, bueno, hay que se queden los que no pueden pagar el viaje o el ticket a Marte o a la Luna o a donde sea que vayamos a conquistar otros nuevos planetas. La R nos recuerda el tema del racionalismo, en donde la razón funciona como la única excusa conveniente para todo lo anterior. Es como, pues, ¿es razonable para quién? ¿Para unos cuantos? ¿Para todos? Y ahí quedan muchos cuestionamientos. La EA es el altruismo eficaz, que es, ok, si yo necesito hacer ciertas cosas, pagar ciertas cosas para trascender en todo lo demás, lo puedo hacer, ¿no? Un poco limpiar la moral de ciertas organizaciones. Y por último, el tema de largo plazo, que a mí me entusiasmaba al inicio, soy futurista, me importa el futuro, pero no a largo plazo, visto como lo vemos los prospectivistas, sino a largo plazo, visto como, no importa el presente, sacrifiquemos el hoy con el fin de abonar para el mañana. ¿Y cuál es mi preocupación ante esto? Pues que, como bien lo dicen activistas, tecnólogas como Tidmi Jebru, es importante que volvemos a ver que si detrás de todo esto está este pensamiento, no estamos en buenas manos. Por esa razón, no solo se trata de, ay, paso mucho tiempo en Instagram. Se trata de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos, que van a crecer en esos momentos, en esos lugares. Eso es la importancia de reflexionar sobre la tecnología. No per se la plataforma, sino lo que está detrás, la estructura sistémica y ecosistema que nos está envolviendo ahora mismo. porque si dejamos eso en manos de la tecnología, no va a haber para la tecnología una humanidad porque lo más eficiente es que nos extingamos. Entonces, pensemos en esto, este es el mensaje que quiero dejar sobre la mesa, este es el mensaje final, esta es la pregunta final. No vengo acá a darles ningún tipo de respuesta, por el contrario, vengo a cuestionar qué opinan ustedes, qué sienten ustedes y sobre todo una pregunta importante, qué significa ser humano o más profundo, qué se va a significar, qué se va en el futuro a significar ser humano. Cerrando, nada más para hacer un resumen de todo esto que acabo de mencionar, vimos la era de crecimiento, está deteniéndose, las macrotendencias, toda la posibilidad de algoritmización de nuestra vida, Chile defendiendo los neuroderechos en esta región, la fictosexualidad y el pensamiento de Skrill. Gracias, muchas gracias por estar aquí.